¡Muy descuento! Demasiado. Cuatro tableros, creo. Cinco, máximo. ¡Los oracle! ¿Qué es esto? ¿Este cuál es? ¡Este es el uno! ¡Ya va, papá! ¡Zelda, cabrón! ¡Ya va! No lo reconozco todavía. Este es el estilo artístico de Link's Awakening. ¿Cuál es? ¿Son los oracles? No puedo creer que hay Zelda en el direct, muchachos. ¡Este es el juego protagonizado por Zelda! ¡Este juego va a ser protagonizado por Zelda! ¡No puede ser! ¡Como en el brazo de Wai! ¡Echo de Wai! ¡No puede ser! ¡No te lo puedo creer! ¡Oh, no! ¡No, marico! ¡Ya cae el primero! ¡Ya! ¡Ya! ¡Primero que cae en el carrito! ¡No, hermano! Echoes of Wisdom. ¡No puedo creer que tengamos un Zelda un año después del Tiosos de Kingdom, así de cerca! ¡Nuevo estilo de juego! ¡Que rompiera con establecerlo en los pasados títulos de Zelda! ¡Juego favorito de mi saga favorita de la historia! ¡Ahora apareció extraña brecha! ¡Ya va! ¡No puedo! ¡Con la emoción! ¡Chambo! ¡Nunca creí que hubiera un nuevo juego de Zelda! Ahora, solo, Zelda conoce a la feria Tri. ¡Tri! Recibe una estafa misteriosa llamada la Tri-Rod. Y se metió en una jornada con la regla de salvar su reino. ¡Esto se está rumoreando, chamo! Yo no creí que en serio eras real. ¡Zelda aprendió cómo crear una imitación de ello! ¡Chao! Ok, es que... ¡Un Echo! ¿Cómo le gusta a Nintendo los Echoes? ¡Cómo cocina Nintendo cuando se trata de Zelda y sus niños mimados! ¡Que son unos genios, marico! ¡Es que jamón! ¡No me lo sé, marico! Acaba de crear agua... ¡No vale! ¡Siguiendo la estela de Tiers of the Kingdom con la libertad de mecánicas! ¡No jodas! ¡No jodas! Nintendo no se cansa. Siguiendo la estela de Tiers of the Kingdom, ¿verdad? ¡Claro! ¡El combate es interesante porque sin espada! ¡Echos de los monstruos! ¡Ah! ¡Coño! ¡Se va a sentir difícil no poder atacar cuerpo a cuerpo, ¿verdad? ¡No vale! ¡Esto va a estar increíble! ¡Es que estos... ¡Estos muy Tiers of the Kingdom, ¿verdad? ¡No puedo creer que vamos a tener un nuevo Zelda 2D! ¡Esto va a caer día! ¡Atención que mi saga favorita saca juego! ¡En un High Rule sin Link! ¡El Deku! ¡El Deku de Mayora! ¡Lo viste! ¿Viste el Deku de Mayora y el árbol Deku? ¡Por ahí lo vi! ¡No puedo! ¡No jamás creí! Voy a clonar a Ganondorf para que pelee por mí ¡Eso es el de Wind Waker! ¡Eso es el de Wind Waker! ¡Eso es el de Wind Waker! ¡Echos of Wisdom! ¡26 de septiembre! ¡Ya tengo regalos! ¡Marico! ¡Mira la Switch Lite! ¡No puedo! No vale, ya con esto el Nintendo Direct lo doy por finiquitado Solo espero Metroid y me voy No puedo creer Tengo regalo de cumpleaños muchachos Mi cumpleaños es el 6 de septiembre No puede ser No puede ser Que sacan un The Legend of Zelda cuando queda Nada de vida para Switch No puede ser